¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ángel Di María jugó hoy seguramente uno de sus últimos partidos con la Juventus contra Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El crack argentino pilló un cabreo monumental con Alegri cuando fue sustituido incomprensiblemente en el minuto 63 del partido cuando era uno de los mejores de la Juventus. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva turinesa muy importante y cercana a la Juve acaba de confirmar el bombazo de la Europa League. Ángel Di María cierra su fichaje por el Barça para las dos próximas temporadas. El Fideo llegará con la carta de libertad para jugar con su amigo y hermano Leo Messi en el Barcelona la próxima temporada. La misma fuente asegura que Di María ha hecho un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de jugar con Messi en el club blaugrana y será el sustituto de Ferran Torres que va a ser traspasado en el próximo mercado veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.